Música 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 Viene arriba la muerte La gente te mata por el punto dinero A un punto dinero Mata el mundo entero El mundo entero Mata el mundo entero Y no lo apete El mundo entero No te mata por el punto dinero ¡De la libertad, por lo que nos lloró! Uno tiene, otro lo necesitan Para uno, el mando da la vida Para uno, si te gozó en tu visita ¡Es solo bien, ganado de la risa! ¡Duna evolución! ¡Con falta a la nación! Dinos van y coljeron ¡Van a tener afguelos! ¡Van a la barrel de san! ¡Van a la razón! ¡Centro en el otro! ¡Van a la revolución! Es como un hombre Es como un hombre Es como un hombre No te ha hecho No te ha hecho No te ha hecho Y si se les pida, se pone en la presión Y en el mar del mundo, el mar del mundo Tú no te lo llevas, no te lo llevas Tú no te lo llevas, no te lo llevas Y no te lo llevas, para que la suerte No te lo llevas, no te lo llevas 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 Y no te lo llevas, no te lo llevas 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!